y la 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 que está muerto pero como decir que está como si se vea este es el aporte de semillas la pesecaña es pero eso tuvo que ser peñangotado yo, yo, yo ser herrero y todos los niños lo miraban allá esas ruedas y ese cuento de velor y todas esas cosas cantaban ahí, y entretenidas pasaban todo el día ellos ahí trabajando y cantando para pasar las cosas. La gente que tenía dinero echaba la contra de que nuestra música, que hoy en día se pasea por todos sitios, tuviera.